Si no te gusta el atún es porque aún no te lo preparan así. No apto para sensitivos. En un recipiente grande agrego tres latas de atún en aceite. Es importante escurrir el exceso de aceite antes de utilizarlo en la receta. También vamos a necesitar aproximadamente una taza de apio fresco. Una vez que el apio esté bien cortado, lo agregamos al recipiente junto al atún. Además, buscamos un pimiento de cualquier color que prefiramos. Lo lavamos, lo cortamos en trozos pequeños y lo añadimos al recipiente. El pimiento le dará un toque de color y sabor fresco a nuestras torrejas. Mezclamos todos los ingredientes con cuidado para que se distribuyan de manera homogénea. Ahora vamos a necesitar una taza de avena en hojuelas. Si tienes avena molida en casa, también puedes utilizarla en esta receta. Sin embargo, en este caso vamos a utilizar avena en hojuelas y la vamos a moler hasta obtener una consistencia fina. Esto le dará a nuestras torrejas una textura agradable y ayudará a unir los ingredientes. Agregamos la avena molida al recipiente con los demás ingredientes. Además, vamos a añadir dos huevos enteros y cuatro claras de huevo. Los huevos actuarán como un aglutinante para que nuestras torrejas mantengan su forma al cocinarse. Batimos bien la mezcla hasta que todos los ingredientes estén completamente integrados. También agradezco a todos los seguidores que nos acompañan en esta deliciosa travesía culinaria. Ahora es el momento de condimentar nuestra mezcla. Añadimos una cucharadita de sal, media cucharadita de pimentón y una cucharadita de orégano seco. Estas especias le darán un sabor aromático y sabroso a nuestras torrejas. Mezclamos nuevamente para asegurarnos de que todos los ingredientes estén bien incorporados. Esta receta que estamos preparando en este momento es perfecta para aquellos momentos en los que regresamos del gimnasio y necesitamos una dosis de proteínas y nutrientes esenciales. Es una opción saludable y deliciosa para reponer energías y cuidar nuestro cuerpo. Una vez que la mezcla esté lista, vamos a cocinar nuestras torrejas. Calentamos una sartén antiadherente a fuego medio alto y agregamos un poco de aceite para evitar que se peguen. Con la ayuda de una cuchara medidora o una cuchara grande, vamos tomando porciones de la mezcla y las colocamos en la sartén, dándoles forma de torrejas. Cocinamos por unos minutos hasta que estén doradas y firmes por un lado, luego las volteamos cuidadosamente para cocinar el otro lado. Una vez que nuestras torrejas estén bien doradas y cocidas por ambos lados, las retiramos de la sartén y las colocamos sobre papel absorbente para eliminar cualquier exceso de grasa. Puedes servirlas calientes como plato principal acompañadas de una ensalada fresca o incluso en un sándwich. También puedes disfrutarlas frías como un delicioso bocadillo. Me encantaría recibir tu opinión sobre esta receta. Te invito a calificarla del 1 al 5 y a dejarme tus comentarios para saber si realmente te ha gustado.